Hola comunidad de Organic Oil, les saludo Isa Rodríguez, espero que se encuentren muy bien. En este video o en esta transmisión en vivo les vengo a platicar sobre un tema muy especial para mí. Me lo han pedido varios miembros de mi comunidad y en realidad es una de varias razones por las cuales pues yo me enamoré de la empresa de Young Living porque a mí me resolvió una situación de salud que venía viviendo desde muy joven. Entonces pues súper agradecida por haber encontrado soluciones para mí y es lo que tengo que compartir el día de hoy. Estoy hablando de esos malestares, de dolores de cabeza muy intensos los cuales presentas, puedes presentar náusea, vómito, sensibilidad ante la luz, sensibilidad en el ruido y que pueden quedarse contigo por algunas horas o incluso días y pues que no puedes hacer tu vida normal. La verdad yo era una persona así, desde muy joven comencé, tenía 14 años cuando comencé a tener estos episodios y pues realmente mis papás se dieron a la tarea de atenderme y demás, pero no fue fácil, no fue fácil encontrar la causa, el origen y si tú tienes esta situación, tú presentas este problema de salud, te invito a que confíes, a que no dejes de buscar porque un día vas a encontrar como yo la solución. Yo comencé a los 14 años, hoy tengo 40 y tengo, voy a cumplir 4 años que encontré estas opciones naturales maravillosas que para mí pues me cambiaron la vida, me hicieron tener un día a día mejor y no tener estas crisis tan tristes, ¿verdad? Algo muy importante que quiero recalcar es que pues yo no soy profesional de la salud, yo soy aromaterapeuta y pues si tú quieres probar alguno de los consejos o de las cosas que a mí me ayudaron, puedes hacerlo, pero yo te invito a que pues que cheques con tu médico y le muestres lo que quieres probar para ver si es una opción para ti. Las causas de estos episodios pueden ser variadas, lo más grave que se puede presentar, yo sé que son pues algún tumor cerebral, alguna situación de problema de columna, pero por lo regular la gente como yo que tenemos esos problemas tan recurrentes, pues te llevan al especialista, te llevan con neurólogos, te hacen muchos estudios y si no es nada de eso, que espero que no, pues te dicen que presentes esta situación, que no tiene cura y pues te dan una serie de medicamentos que en mi caso lo que hacían era, pues eran medicamentos muy fuertes que me tenían pues un tanto controlada para que no se presentaran esas crisis, sin embargo ya cuando yo me casé y tuve mis hijos, tengo tres hijos, pues me vi en la situación de que cuando tenía que estar tomando estos medicamentos, pues no estaba apta como para manejar o para hacer muchas cosas, entonces fue ahí donde siguió mi búsqueda y yo me encontré en un punto en el que ya era una persona sumamente medicada y cada que yo presentaba una crisis tenía que estar tomando dosis más fuertes de medicamentos, incluso me enseñé a inyectarme solita y porque yo ya sentía ese espectro que venía de la crisis y ya sabía que medicamento siempre lo tenía a la mano, siempre lo tenía conmigo y pues yo hacía lo que podía, pero en verdad es que me daban muchas, muchas crisis, varias crisis al mes, ya lo último que hacíamos era pues ir al hospital y me ponían este medicamento intravenoso y me dejaban ahí descansando, dormidita, hasta que pasaran los síntomas, pero realmente no había, no encontraba pues el origen, yo sé muchas cosas que me pueden provocar la crisis como por ejemplo el asolearme mucho, el desvelarme, a veces otro detonante es beber alcohol, pues yo no hago nada de esas cosas, incluso ciertos alimentos, pueden ser varias causas, una muy importante, si eres mujer puedes venir de la parte hormonal, que en mi caso personal de ahí venía todo y la verdad es que a mí mis médicos nunca me preguntaron cómo estaba ese tema, tampoco fue algo que a mí se me ocurriera decir ni a mi mamá, o sea nunca nos imaginamos y de ahí venía. Entonces ahora con el estudio de todas las cosas naturales que yo utilizo y demás, en una clase de rolaria que yo tomé hablaban de la salud de la mujer, la salud hormonal y dije voy a empezar a abocarme a eso, a investigar, a ver qué puedo hacer para regularme hormonalmente, porque también es un problema que empezó precisamente a los 14 años y no pensaba yo atacar esos dolores de cabeza, sino simplemente pues ordenar mis hormonas loquitas, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que era por ahí, era por ahí cuando mis ciclos hormonales empiezan a regularse, empiezo a ver que los episodios ya no aparecían o si venían dolores de cabeza eran leves y empecé a investigar más y más y más y más. Para esto yo sí hubo un punto que les decía estaba tan medicada que llegó un momento en que me cansé de todo eso, decidí dejar los medicamentos bajo mi responsabilidad, gradualmente fue primero y después ya lo hice del todo y empecé a cuidar mucho mi alimentación, empecé a cuidar mi salud, empecé a hacer más ejercicio y eso me permitió como desintoxicar mi organismo, porque a mí ya cualquier pastilla para dolor a mí no me hacía nada. Entonces primero me aboqué a eso, me empezó a dar muy buenos resultados y pues me di cuenta que al regularme hormonalmente, pues los episodios de esas crisis ya no estaban apareciendo. Ahora, te digo, o sea, si lo tuyo no es por ahí, si eres hombre, pues revisa el consumo de cafeína, revisa el consumo de alcohol, a lo mejor no estás durmiendo muy bien, eso afecta, tal vez te estás mal pasando en las comidas o te estás exponiendo a muchos tóxicos en lo que te pones o en el ambiente, porque también el olor a perfume a mí me provoca malestar. Otra de las cosas y que está tanto de moda ahora es el estrés. El estrés, claro que es un detonante para dolores intensos y pues hay que trabajarlo, hay que buscar una solución para eso y yo hoy te voy a dar varias opciones que tenemos aquí en Young Living para apoyar diferentes cosas. También otra situación o personas con las que me he topado y que les he tratado de o les he ayudado a buscar cuál es el origen también de estas crisis que ellos presenten, hay personas que ha sido por el estómago. Si tienen algo, ellos muchos problemas con su digestión, puede ser por ahí, entonces también hay que revisar todo eso, pero obviamente el primer paso es ir con un profesional de la salud, con tu médico que te haga todas las pruebas y aunado a eso, pues tú puedes ir probando algún producto natural, opciones que yo te voy a compartir en este video. Entonces, bueno, primero que nada yo te voy a decir lo que a mí me dio resultado inmediatamente, yo creo que a los 15 días empecé a ver mucho beneficio y fue estos dos. El Ninja Red, que muchos de ustedes ya lo conocen y el suero Progescence Plus, que este vino a complementar mi rutina para regularme hormonalmente. Progescence Plus es un suero a base de progesterona natural del camote, tiene aceites esenciales además, tiene incienso, tiene copaíba, tiene cedro, menta y bergamota. Entonces, este yo me lo pongo de manera tópica, en las muñecas, atrás de los oídos. Si hay malestar durante el periodo menstrual, este, de coliquito, algo así, lo pongo en el vientre. Pero este me permitió, este, pues regular mis hormonas loquitas que les digo, o sea, tener unos periodos normales y regularme. Entonces, eso hizo que ya no aparecieran las crisis aunado con Ninja Red. Ninja Red, para quien no sabe y es la primera vez que está viendo este video, pues para mí es como un multivitamínico. Es un puré, puré de goji berry, que son estos frutos rojos que se ven en el dibujo. Y es un suplemento, es un puré bien concentrado de frutos rojos. Trae algunos aceites esenciales también, este, y trae un poco de stevia para endulzar, pero la stevia es natural, no tienes nada que preocuparte. Y, este, si tú quieres saber más, aquí en los comentarios te puedo dejar una foto de la etiqueta, si tú quieres mostrársela a tu médico para ver si es un producto que tú puedas tomar. Este producto es magnífico, te da energía, te ayuda a subir tus defensas, te hace sentir muy bien, te regula hormonalmente. La verdad es que Ninja Red es un producto que, este, oxigena nuestras células, entonces eso hace que nuestro organismo completo funcione de mejor manera. Te puede apoyar también en la digestión. Si también el problema viniera por ahí, te va a apoyar en eso. Y, este, ¿qué más, qué más, qué más? Pues estos dos son, para mí, fueron los productos estrella en un inicio que hicieron que yo ya no tuviera esas crisis tan fuertes. Ahora, cuando se presenta alguna crisis, este, que ya empiezas con el dolorcito, hay varios productos que puedes utilizar tópicamente. En los últimos días o semanas, este, yo estoy enamorada de el Deep Relief. Deep Relief viene así en rolón o viene en el aceite esencial. Y Deep Relief es una mezcla de aceite, se siente muy fresco al untarlo. Tiene menta, tiene, este, a ver si puedo leer, que las letras son chiquitas. Tiene burnea, tiene varios aceites que te van a ayudar con eso. Lo puedes poner en las sienes, lo puedes poner en el cuello y, obviamente, en tus palmas e inhalarlo. Este se siente, de verdad, muy rápidamente la frescura y, cuando a ti te duele la cabeza, el sentir, este, como fresco, te va a ayudar a promover como que, como si te estuviera oxigenando tu cerebro. Entonces, este Deep Relief es de mis favoritos, aunque al inicio, lo que yo comencé a utilizar fue un rolón que yo hice con panahuey, menta y copaiba. A esos tres le ponía diez gotitas de cada aceite a un rolón y lo rellenaba con aceite UV6 o cualquier aceite vegetal que tú tengas a la mano y ese es el que usaba yo para embarrarme. Cuando ya está el dolor, la otra cosa que yo hago es tomar mi shot de nincha de dos onzas y colocarle una gotita de menta. Me lo tomo, me embarro de mis aceites y me voy a descansar un rato. Y ya no me duran días. Ya no, o sea, ya ni siquiera paso de tener molestias más de dos horas, ya no, para nada. Entonces, eso es lo que yo hago. Ojo, si ustedes manejan la presión alta, la menta no es recomendable para ustedes, pero en todo caso puedes tomar el nincha red y usar algún aceite que se siente también muy fresco, como viene siendo el eucalipto, el eucalipto también se siente muy rico al ponerlo en la piel y te da esa frescura. Puedes utilizar cualquier cítrico, citrus fresh, la lima, la naranja, el limón, incluso los que son de la línea Vitality o Plus, te puedes tomar una gotita en agua y te va a ayudar también a sentir este, a sentirte mejor, a sentir esa frescura que uno necesita cuando tiene esa crisis. Otro que me gusta mucho es el culazul, ya sea en aceite esencial o en el gel. Este es magnífico también. Me gusta mucho para aplicarlo en cienes, aplicarlo en el cuello. Se siente muy, muy rico. Ahora, si es por el estómago, el Digize o Digize, este lo puedes utilizar en tu nincha red por varios días, de tres a cinco días, para hacer una limpieza de tus intestinos. A veces también provoca los dolores de cabeza. Si eres una persona que tiene problemitas con el hígado, te recomiendo que cheques con tu médico a ver si puedes tomar o probar el Yubaflex, que ese es especialmente para regular las funciones del hígado. Les digo, encontrar la causa es lo básico. Tu médico te puede ayudar, pero te decía, a mí simplemente me dijeron, tienes ese padecimiento y no hay más que tomar medicamentos para prevenir y inyectarse para cuando den. Entonces, estoy hablando en específico de eso, ¿no? Cuando tú ya tienes un diagnóstico, pues hay que seguir las instrucciones de tu médico. Ahora, el estrés. Claro que es un detonante el estrés. El estrés se nos da a las personas, se nos manifiesta, pues, de diferente manera. Hay a quien le afecta el sistema digestivo, hay a quien le afecta con dolores de cabeza también. Entonces, hay que prevenir eso, porque se puede. Uno de los aceites que vienen en el kit de inicio, que me encanta para eso, es Peace and Calming, Paz y Calma. Lo puedes utilizar, una gotita de tus manos sin la alarma, puléntelo en el cuello, o puedes tenerlo en el difusor. De manera preventiva, ahorita la mayoría de las familias estamos en casa, trabajando desde casa, los niños estudiando desde casa. Entonces, tener el difusor es buenísimo, porque así todos están teniendo los beneficios. Otro que me relaja mucho para lo del estrés es el incienso. Me encanta, igual de manera tópica, como te decía. A mí me gusta mucho poner una gotita de incienso y darme un masajito aquí en la frente, recorrer todo, y si tienes el dolor tipo punzada aquí, pues darte suavecito un masaje, darte un automasaje en tu cuello. La verdad es muy, muy rico utilizar el incienso. Nos calma bastante para eso. Ahora, tenemos también en el kit el de valor. Valor, tengo varios testimonios de compañeras que lo usan para estos dolores de cabeza intensos. Lo puedes poner también en cienes, lo puedes inhalar. Y es buenísimo, sobre todo porque nos apoya mucho de manera emocional, también con el estrés o si tú te estás enfrentando a algún reto que es difícil y que no tienes todo el control. Entonces, el de valor es el ideal para que utilices con eso. Mi mamá dice que a ella le funciona mucho tomar un tecito con una gota de Thieves. Diferente, ¿no? Porque no hubiera pensado yo que Thieves nos pudiera ayudar en eso. Sin embargo, a ella le funciona muy bien. Entonces, te paso el tip. Lo puedes hacer en un tecito con miel o puedes hacerlo en el Ninsha Red. Pero les repito, para los que van llegando y llegaron un poquito tarde, yo, o sea, mis productos estrella para prevenir Ninsha Red todos los días y Progescence Plus, el suero de, ¿cómo se llama? De progesterona natural, este, untado. Ahora, esto es importante revisarlo con tu ginecóloga. Si eres mujer, sí es un producto que tú puedes usar. Esto yo lo uso en específico porque a mí me regula mis periodos. Entonces, es algo que me beneficia a mí. Pero si tú no tienes problema de eso, pues, este, no uses Progescence. Usa el Ninsha Red, este, que ese sí, que te va a ayudar muchísimo. Entonces, espero, este, que les haya gustado. Mi testimonio lo hice aquí en la fanpage con el objetivo de que lo puedan compartir con personas que necesiten apoyo y necesiten ideas. Obviamente, ya tenemos que aconsejar lo que ya sabemos, alimentarnos bien, dormir suficientemente bien las horas que nos permitan descansar y restaurar nuestro organismo, este, hacer algo de ejercicio, al menos caminata rápida, alguna cosa que tú disfrutes, hacerlo, estar activos y también cuidar mucho nuestras emociones. Estamos en tiempos difíciles, no debemos de sentir miedo. No es que no debamos, es que no es una emoción que nos ayude. Eso nos baja mucho la vibración, este, la incertidumbre, el miedo, este, el sentirte inseguro y demás, nos baja la vibración y, pues, nos llega a enfermar. Entonces, te invito a que te apoyes de tus aceites para las emociones, que hagas meditación. Ahora en YouTube hay información y videos de todo, así que puedes encontrar algo que te guste y que te puedas apoyar en el día a día. Deja de correr tanto, escucha tu cuerpo, date un tiempo para ti, date aunque sea cinco minutos al día para ti, para meditar, para hacer algo que te edifique, leer un poco, escribir, prepararte una comida más saludable, caminar. A veces estamos en este trajín del día a día que nos olvidamos de darnos tiempo de calidad porque tenemos que atender a otros o por la rutina. Entonces, el cuidarnos nos va a ayudar. Siempre, siempre nos va a ayudar. Si no te cuidas tú primero, entonces no puedes cuidar a los demás. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan con quien necesite escuchar este video. Y si tienen alguna duda, no duden en dejarme un mensaje privado, un mensaje aquí en los comentarios. Y si tú todavía no tienes los productos y quieres probarlos, por favor, comunícate conmigo. Si quieres ser parte de mi comunidad, es una comunidad bien bonita. Ya somos más de 500 miembros. Y en nuestra comunidad de Organic Oils hay muchos profesionistas que han adoptado la aromaterapia para su práctica. Entonces, nosotros tenemos mucha asesoría personalizada que es de manera gratuita. Este proyecto se ha vuelto mucho un servicio social. Y tenemos apoyo para muchos grupos de la comunidad con alguna situación de necesidad. Tenemos grupos en los que apoyamos a mamás con bebés pequeños y niños. Está el grupo de oncología. Está el grupo de mamás con niños con SCDS especiales. Está el grupo de mascotas. Y tenemos ese chat de testimonios tan famoso de nosotros. Todo esto pasa por WhatsApp. Y al ingresar a nuestra comunidad, tú tienes acceso a todo eso. Tenemos clases semanales. Y tenemos, pues, mucho apoyo. Sobre todo, este, que seas parte de nuestra comunidad y guiarte de la mano para que sepas utilizar los aceites esenciales en tu vida y que tu día a día mejore así como mejoró el niño. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao. Chao.